Saludos queridos oyentes, esto es un nuevo podcast universitario La Voz de la Arena. Mi nombre es Nicolás Morales Doría y vengo a comentarles una muy interesante noticia acerca del Grupo Recreativo Solimar de la UNED CD Punta Arenas. Mi grupo recreativo Solimar se fundó en el año 2003 con el fin de promover el convivio social y activo participación estudiantil. Al formar parte del grupo, se tiene beneficios como el contribuir en proyectos que promueven la protección de los recursos naturales en la comunidad centraleña, al igual que participar en capacitaciones de distintas índoles, por ejemplo en el cuidado de la salud, tanto mental como física. Además, el desarrollo de habilidades no solamente sociales, sino académicas por medio de realización y investigación. Por otro lado, el logo de la agrupación posee un sol radiante y ola del mar, esto porque se encuentra en el campo central de Punta Arenas, cuya zona se caracteriza por poner un clima cálido y tener cerca la playa. El grupo se debe, el grupo debe su nombre a la abundancia del sol y el mar en la provincia de Punta Arenas, y como estos son fuentes recursos naturales que brindan empleo y sustento a los contaminantes. La agrupación es parte de un objetivo que tiene la universidad para promover la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares, como recolección de residuos, limpieza de playas, talleres sobre la salud central, entre otros. En el presente año 2022, el grupo trabajó bajo un enfoque ambiental recreativo, con el fundamento de la actividad física, el cuidado de la salud y el ambiente, como ejes de acción. Los proyectos realizados van desde la limpieza de playas en el cantón central de Punta Arenas, la intervención de bosques urbanos como el parque de Benito Mora y el parque Mora Cañas en Punta Arenas Centro, así como trabajo en alianza con agrupaciones por limpieza, y la intervención de áreas verdes en la universidad. También se trabajó con la municipalidad de Punta Arenas y la embajada de Israel para celebrar una mañana de papalotes con los niños del hogar municipales. Además, se realizaron jardines colgantes y la celebración y conmemoración del Día de los Manglares. Esa actividad involucró a estudiantes de primaria en un centro educativo en el Roble. Entre otros aspectos, se ha concentrado la investigación y divulgación sobre la conservación y uso racional de los bosques de Manglares, que existen en nuestro canto. En este sentido, trabaja en la futura realización de un vivero de manga. Para concluir, el grupo se ha adquirido conocimientos como formas de clasificar y separar los residuos, cómo gestionar y organizar actividades, y cómo usar el tiempo con existencia, su papel de los jardines y parques y bosques urbanos en la conservación del mundo. Se aprendió además a cooperar en grupo, participar en la toma de decisiones de forma democrática y disfrutar de la fraternidad con los compañeros. Así oyentes, esto es todo por hoy. Y esto fue La Voz de la Arena.